Yo antes sí, bueno, acababa en el gimnasio, iba a clase de crossfit e incluso alguna clase de alterofilia hice, pero luego comía de todo y mal. Comía todo muy procesado y cosas que no son buenas. Al final lo importante es encontrar tu balanza y compensar, pues si hoy te has pasado, o mañana salgo a correr. Yo desde bien pequeña he entendido que cuerpo solo voy a tener uno y lo tengo que aceptar. Siempre voy a intentar dar la mejor versión de mí misma para que se traduzca en que esté mejor visiblemente, pero lo importante es la salud. Entonces, mientras tenga salud, pues si tengo un kilo de más o un kilo de menos, me da un poco igual. Pienso mucho en mi cuerpo porque me gusta sentirme bien. Antes tenía colesterol y azúcar y tal, ya no, ahora estoy bien. Yo siempre he intentado cuidarme en todos los aspectos, pero es verdad que antes no comía tan bien como ahora. Ahora me puedo dar más festivales porque los festivales que me doy son de comida muy sana, muy rica, muy sabrosa, pero sana. Entonces, claro, no engorda lo mismo. No cuento calorías porque si no me volvería loca. Aparte tengo un trabajo que un día estoy aquí, otro día estoy allí, para arriba, para abajo, pues es que depende. Y luego tengo un abricho que debería quitarme, como la chuchería, porque eso es veneno duro, pero es que me gusta mucho. O los helados, que también me gustan mucho. Sí, pero hay veces que estamos comiendo 12 personas. Es que la gente, sí, te vas a comer tú todas esas gambas. No, somos 12 personas. Es que las críticas me resbalan bastante. O sea, es que me da igual porque si hoy he venido así con este vestido, estos tacones y no sé qué, pues habrá muchos que me digan que estoy gorda y habrá muchos que me dirán que estoy muy delgada. Pues es que me da igual. Yo me veo muy bien, me veo divina con este vestido, entonces he decidido ponérmelo y ya está. Me da mucha rabia que siempre se cuestione el cuerpo de la mujer, pero en general, no el mío, porque a mí es que me da igual porque soy muy delgada. Las mujeres reales somos todas, no solo las que están más rellenitas o menos rellenitas, o las que tienen estrías o las que no tienen, que todas tenemos salud y todas tenemos estrías. Pues a lo mejor no todas, a lo mejor el 95%, las que no lo tengan, también son reales. Pues yo, cada uno se hace feliz con su cuerpo, que lo cuide. O sea, que cuando yo digo que seamos felices con nuestro cuerpo no significa que te sientes en el sofá a echarse a donuts. No, eso tampoco es necesario. O sea, el deporte mínimo tres veces a la semana todo el mundo debería hacerlo por mover el corazón, bombear sangre. Es que eso es, es que es salud. Y tampoco hay que verse reflejada ni en las fotos de Instagram, ni en las portadas, ni esto, porque las portadas y las fotos de Instagram y todo está o bien retocado, o no es lo mismo que yo me hago una foto así, o sea, hoy mi mismo cuerpo, el mismo peso, la misma altura, el mismo todo, desde aquí, que si me la hago desde aquí, que si me la hago desde aquí. O sea, hay que dejar muchas perspectivas. Lo de borrar cosas o arrepentirte no está bien porque decía, pues así aprendes, pues que a lo mejor veo fotos antiguas y digo, pero ¿a dónde ibas con ese pelo? Pues sí. Yo cuando era pequeña me depilaba las cejas que me dejaba un hilo. Menos mal, gracias a Dios, que me han vuelto a salir. Cuando eres tan natural y tan espontánea, pues muchas veces, pues, metes la pata, pues pides perdón y ya está. No pasa nada. Un poco he matado a nadie.